Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy quiero hablarles sobre una comunidad muy especial en China, el pueblo Mosuo. Este lugar es conocido como la, Tierra de las Mujeres, ya que son ellas quienes tienen el poder. Sí, has oído bien, en Mosuo. Las mujeres son las líderes y las encargadas de tomar las decisiones importantes en la vida cotidiana. ¿No te parece fascinante? En este vídeo, vamos a explorar las tradiciones y costumbres únicas de este pueblo. Y descubrir por qué su forma de vida ha despertado tanto interés en todo el mundo. Así que no te lo pierdas. Asegúrate de ver todo el vídeo y, si te gusta, no olvides suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. ¿Alguna vez has escuchado acerca del pueblo Mosuo en China? Si no lo has hecho, déjame decirte que ellos tienen un estilo de vida bastante único y diferente al de las sociedades occidentales modernas. El pueblo Mosuo es conocido por tener un sistema matriarcal. Lo que significa que las mujeres están en el poder y son las jefas de familia. En la cultura Mosuo, no existe el matrimonio. En cambio, las mujeres tienen relaciones con varios hombres a lo largo de su vida y los hombres no tienen un papel importante. En la crianza de los hijos. Los hijos son criados y educados por las mujeres y sus familias. En el pueblo Mosuo, las mujeres también son las dueñas de las propiedades y de la tierra. Los hombres no tienen derechos de propiedad y no pueden heredar nada. Los hijos son considerados como parte de la familia de la madre y no de su padre. Una de las tradiciones más interesantes del pueblo Mosuo es el caminar por la noche. Este es un ritual que se realiza en la noche, donde las mujeres salen de sus hogares y visitan a los hombres que han elegido como compañeros. Ellos no viven juntos, pero se visitan mutuamente en sus hogares. El pueblo Mosuo también tiene una tradición interesante llamada, el amor cantado. Esta práctica consiste en que los hombres visitan a las mujeres en sus hogares y les cantan canciones para mostrar su afecto. Si la mujer responde positivamente. El hombre puede visitarla más a menudo y establecer una relación más cercana. A pesar de que el pueblo Mosuo tiene un sistema matriarcal. Las mujeres y los hombres son considerados iguales en la sociedad y tienen derechos y responsabilidades equitativas. Las mujeres tienen un gran poder en la toma de decisiones, pero también tienen la responsabilidad de cuidar a su familia y a su comunidad. En conclusión, el pueblo Mosuo tiene una cultura única y fascinante que valdría la pena explorar más a fondo. Su sistema matriarcal y sus tradiciones interesantes nos enseñan que hay muchas formas diferentes de vivir y que debemos respetar y valorar la diversidad cultural.